Likimoli Injection Rainager elimina los depósitos del sistema de inyección, suciedad de las válvulas, bujías y cámara de combustión. Además, este aditivo protege los componentes del sistema de inyección. Este producto es compatible con todos los vehículos de gasolina, inclusive quienes tienen turocompresores y catalizadores. El contenido es de 300 ml, cantidad suficiente para aditivar hasta 70 litros de combustible y su acción se prolonga hasta los 2000 kilómetros.